Hola amigos, bienvenidos a Notifest. Hoy, 1 de agosto del 2020, les platicaremos sobre las nuevas restricciones para ir a la playa en Baja California Sur y cómo la población siempre encuentra la manera de desobedecer las reglas. ¿Estaremos condenados a permanecer en semáforo naranja por algunos cuantos? Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Antes de empezar, les deseamos un gran fin de semana, que lo estén pasando a todo dar con su familia allá en casita. Y bien, hoy vamos a platicarles acerca de un polo turístico del cual no hemos hablado ya en un rato aquí en el canal y desafortunadamente no les traemos excelentes noticias de ese lugar y es que igual que en la mayor parte de la República Mexicana la pandemia no cede desafortunadamente por algunas actitudes que pues muchos ciudadanos están tomando ante este riesgo epidemiológico. Y bueno, vamos a hablar acerca de Baja California Sur y es que el día de ayer, por fin, después de 15 días de ausencia, el semáforo de riesgo epidémico pues regresó. Aquí lo tenemos, lo presentaron y uno de los estados que permanece en color rojo es precisamente Baja California Sur. Es muy importante este estado porque nos dice, junto con Quintana Roo, cómo están las cosas en los lugares más turísticos. Y bueno, a pesar de que la federación ha decidido que ahí se mantiene pues digamos que el riesgo máximo de alerta, el gobernador Carlos Mendoza Davis pues ha dicho que no, que mejor se quedan en el semáforo naranja crítico. Bueno, pues es una decisión que toma en consenso con el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Bueno, ¿de qué se trata este nivel crítico y cuáles son las nuevas medidas que empiezan a partir de esta semana? Pues es de lo que les vamos a platicar y es una de ellas es que en Los Cabos, seas turista, seas visitante, seas local, vas a tener que utilizar el cubrebocas en todos los espacios públicos. Esto incluye obviamente la playa porque está catalogada como un lugar público. Ojo, en Los Cabos las playas sí están abiertas con un aforo bastante reducido y ahora con la regla de que sí tienes que llevar el cubrebocas. A diferencia de Cancún y Tulum, como les platicamos que allá sí hay una multa por no usar el cubrebocas, acá no, acá todavía no agregan esa medida. Y el día que fue anunciada pues esta regla, pues la presidenta municipal Armida Castro de allá de Los Cabos también anunció que iba a hacer la entrega de 40 mil cubrebocas en el transporte público y pues ya ahí en su Facebook compartió fotografías y cómo la gente pues los está recibiendo. Y bueno, por ese lado está bien porque a lo mejor hay personas que pues lamentablemente no tienen acceso tan fácilmente a un cubrebocas y así pues ya pueden estar prevenidos. Seguramente si no hacen caso las multas se verán así como lo hemos visto en algunos otros lugares y bueno pues vamos a seguir con la información porque en La Paz también van a necesitar todos utilizar cubrebocas además de que ahí sí no se puede entrar a la playa en un momento más les vamos a decir pero también hay un pueblo mágico en el que obviamente también se ocupa esto. Así es, es en Loreto donde también pues el uso de cubrebocas es obligatorio. Así que pues ya tómenlo en cuenta si tienen un viaje para allá pues no se molesten si se los piden porque pues ya es obligatorio. Bueno pues lo que les decía de las playas permanecen cerradas y a pesar de eso hay muchas personas que siguen llegando, se meten de manera clandestina y Sofemat ya está un poquito harta, ha declarado que está retirando a 160 personas en promedio todos los días de la playa que entran pues de manera irregular y bueno ya les quiere meter una multa. Dicen que afectando a las personas en el bolsillo pues las van a lograr hacer entender. Yo no creo eso pero bueno pues es la única forma en la que ellos ya tienen de pues buscar otras soluciones, otras medidas para evitar que permanezca a la alza los contagios en esos municipios. Obviamente la gente paseña no está nada de acuerdo con esto, hay muchas personas que se oponen, los que dicen que en el mar pues no te puede dar COVID, que no hay nada más digamos sano que irte a bañar con agua de mar. Bueno pues si los entendemos es una costumbre paseña refrescarse del calor en la playa pero bueno ahorita el tema es pues esto del COVID-19 se les había abierto las playas a los paseños pero no respetaron las reglas. Así es, si las tenían abiertas igual con un aforo del 30% un horario pero pues lamentablemente no las obedecieron y fue por eso que se las volvieron a cerrar. Ahorita pues hay otro grupo de ciudadanos que están preocupados porque se les vuelvan a abrir las playas, están haciendo propuestas de pues si un horario a lo mejor uno por la mañana, otro por la tarde, que las autoridades estén ahí revisando, que se haga una aplicación en tiempo real para que pues la gente sepa qué playa si está desocupada y cuál no para pues evitar aglomeraciones. Esto pues solamente son propuestas, todavía no se dice nada ni tampoco se da luz verde para que otra vez la gente pueda visitar las playas. Lo mismo lo reportamos en Yucatán, también había propuestas valiosas para Quintana Roo, pero la verdad es que estos gobiernos pues no están haciéndole caso a la población y luego pretenden que la población les hagan caso a ellos de maneras como que restrictivas. Yo creo que sí se puede organizar la gente y hacer este tipo de aplicaciones para ver oye en qué playa me toca. No se trata de no ir a la playa sino encontrar el lugar donde vas a estar seguro, donde hay menos personas y bueno ahí pasártela tranquilo con tu familia. El problema es que la Secretaría de Turismo pues no puso las cosas claras desde el principio y ya estamos viendo pues cuáles son todos los problemas que se han suscitado a partir de eso. Las personas siguen saliendo de La Paz, no me imagino cómo lo hacen a escondidas pues nada más hay una carretera. Entonces obviamente quieren entrar a las playas y están devolviendo a los vehículos. Creo que 148 vehículos los regresaron porque pues no pueden entrar a las playas pero de todas maneras ahí esperan en algún lugar estacionados a que las autoridades se vayan y siguen entrando en la tarde y en la noche que es cuando ya no hay policías. Y otra noticia pues que es lamentable porque a pesar de que pues las playas supuestamente están cerradas, que no hay pasos, que están estos filtros con los policías, pues es que sí, aún así se sigue juntando toneladas de basura. A pesar de que pues está esto, está cerrado, se juntaron seis toneladas durante estos días y pues sí es demasiada basura, no a comparación del verano del año pasado que se juntaban alrededor de 30 toneladas, pues no es lo mismo pero aún así pues sí llama la atención porque al estar cerradas pues la basura debería de ser mínima. Así es amigos, entonces también eso es lo que se les critica mucho a los locales sobre todo porque entendemos que a lo mejor no son todos los turistas los que van y hacen ese relajo. Nosotros también encontramos bastante basura cuando visitamos Balandra hace ya bastante tiempo y bueno pues es que no se trata de ir a la playa nada más a beber, a comer en plástico, en unicel, pues nada más vayan a divertirse y después regresen a un lugar donde haya medidas sanitarias, donde haya baños, donde haya botes de basura, no dejen ese tipo de imagen porque pues ahora sí que no es culpa, no le pueden echar culpa a los chilangos como siempre dicen, ¿no? Esto es cosa de pues de los locales porque no hay tanto turismo llegando a los cabos y tampoco a La Paz, mucho menos a La Paz. Y ahora Cabo Pulmo pues ya anunció que ya también ya va a empezar a recibir turistas, nada más que pues es el primer lugar que lo hace así, va a ser bajo reservaciones. Esto para pues tener obviamente un control del aforo, pero sí piden que respeten el horario también que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que vayan sin mascotas, sin alimentos y sin bebidas. Así que bueno, si ustedes tienen la intención de ir, viene un teléfono para que hagan la reservación tanto de la playa como de algún tour o para hacer snorkel o para bucear, pues ahí lo pueden contratarse. Los podemos dejar en la descripción del video para pues si ustedes están interesados, pues pidan más informes. Bueno, entonces va a ser la playa El Arbolito. Aquí vienen los teléfonos, aquí los pueden ver en pantalla y esto es importante, es decir, las personas de La Paz que tienen tanto interés de ir a la playa, pues pueden comunicarse aquí, hacer su reservación y tratar de llegar antes y a ver cómo le va a esta playa en la que pues nos puede demostrar que sí puede funcionar esto de hacer reservaciones, de controlar el aforo. Ojalá que les vaya muy bien. Vamos a estar al pendiente y les platicamos la próxima semana cómo les va y bueno, pues vamos a ver otra cosa que pasó. Esto sucedió apenas hace unas horas. Sofemat, ahí en Los Cabos, cerró una playa. Les reitero que allá sí están abiertas, sobre todo para la actividad turística, pero ahora tuvieron que cerrar una porque pues avistaron un tiburón. Aquí tenemos la foto de las autoridades pues ya impidiendo el acceso, pidiéndole a las personas que se retiren y esta es la fotografía de digamos como la evidencia del tiburón. Este es el torso de un pescador, tenía ya ahí a un pez que pues que se había ganado, pero el tiburón dijo nada, este yo lo vi primero, le arrancó un buen pedazo a este espécimen de pez y bueno, pues las personas se espantaron, muchos salieron huyendo y pues las autoridades pues ya aprovechando dijo bueno, si no le tienen miedo al COVID, pues a lo mejor al tiburón sí. Así es y pues todo el resto del día permaneció cerrada y que iban a anunciar si el día de mañana iban a abrir o iba a seguir pues ahí todavía en vigilancia. También otra sugerencia que dan es que bueno, si uno tiene la intención de ir a la playa, pues lo haga temprano porque por el aforo tan reducido que tiene cada playa, pues a la una y media de la tarde ya todas las playas están llenas y pues obviamente la gente cuando llega y no los dejan pasar, pues eso los molesta. También les recuerdan que pues hay filtros sanitarios donde les toman la temperatura, les dan gel antibacterial, obviamente el uso de cubrebocas pues es obligatorio y en caso de presentar algún síntoma pues de preferencia te piden que regreses a tu casa. Así es amigos, pues esas son las nuevas restricciones allá en La Paz. Ojalá que en esta semana las personas que viven allá y también los visitantes pues tomen las precauciones. Aquí estamos viendo a dos turistas que no están llevando pues el cubrebocas, pero bueno a partir de esta próxima semana ya es obligatorio. No sabemos cómo lo van a hacer porque pues no hablan acerca de multas. En Quintana Roo sí lo hicieron así, ya hay vídeos, luego se los pasamos de cómo están multando según esto a la población y bueno a los que van para allá van a reabrir o más bien ya reabrieron las actividades náuticas, es decir que ya se puede tomar el tour para ver el famoso arco, algunos otros tours, pero bueno también con un aforo reducido. Así es y bueno pues si ustedes están interesados en ir a Los Cabos ya saben estas son las medidas. También si les gusta hacer snorkel o buceo ya también está permitido pero recuerden que eso es en Los Cabos. En La Paz todavía no hay ninguna playa abierta para que pues no se sorprendan y no se molesten si es que los retiran de las playas. Y bueno amigos otra cosa que nos llamó la atención hoy no tiene nada que ver con México pero es esta marcha que se hace en Berlín. Salieron miles de personas para exigir el fin de las medidas de restricción por COVID-19 allá en Berlín. Les reitero pues ahí están las fotografías. Salieron un montón de personas que bueno pues esta periodista que sube las fotografías pues cataloga de ultraderechistas, negacionistas y bueno si están poniéndose ellos en peligro pero bueno son personas que no creen que existe esta enfermedad o a lo mejor que opinan que ha sido exagerado lo que se ha hecho allá en su país. Es uno de los que mejor han manejado la pandemia y creo que si salen con tanta seguridad debe ser porque las cosas habrán hecho bien. ¿Creen ustedes que aquí en México algún día veamos este tipo de cosas cuando pues nunca hemos visto que terminen los picos de esta pandemia en nuestro país? Y bueno pues hay muchas personas que sin tener la necesidad que marchar pues protestan simplemente pues no utilizando el cubrebocas, no siguiendo las normas de la sana distancia, metiéndose a la mala a las playas y bueno pues también muchas autoridades que se hacen de la vista gorda por ejemplo hoy en Playa del Carmen otra vez las personas están ahí en la playa cuando se supone que siguen cerradas y bueno pues es que ya retiraron las cintas amarillas, siguen llegando los turistas y cómo se les va a negar el acceso a la playa si eso es a lo que van. Hay muchas contradicciones amigos en esto por eso les queremos preguntar ¿qué opinan ustedes? Dejen ahí en un comentario pues su opinión, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, suscríbanse a este canal si les gustan los vídeos, activen la campanita de notificaciones, también suscríbanse a Viajefest y pues los invitamos a que vean el vídeo que tenemos aquí juntos. Mañana nos vemos con el reporte de sargazo, hay nuevas noticias y bueno pues muchas cosas que hablar acerca de ese tema allá en Quintana Roo. Nos vemos, chau chau.